Deltaderos, bienvenidos una vez más a mi canal y esta vez vamos a hacer como una mezcla entre varios como tags. Uno es el 20 songs tag, el segundo es como un carpool karaoke y el tercero es como un lip syncing battle. Entonces vamos a tener tres cosas en el mismo video. La primera canción con la que vamos a empezar se llama First Thing de Drake. La segunda es la canción que más odio en este mundo, la artista que más detesto se llama Pitbull y la canción que más odio de Pitbull se llama Fireball. Mi crush musical actual se llama Smokefield Room de Mako. La canción que me recuerda a alguien se llama Catch and Release y este es como el deep mix, o sea no es la original. Y me recuerda a María, no sé por qué, como que tuvimos el mismo crush musical al mismo tiempo y la escuchamos todos los días, todo el tiempo. La canción que me pone feliz, o sea la escucho y automáticamente, ahorita estoy feliz, veanme, me pongo feliz cuando la escucho, se llama Closer. Esta canción que me pone triste, se llama Lejos Estamos Mejor. No sé, como que es la típica canción que escuchas cuando cortas con alguien, no, así como de... Querida, después de romper, aunque no sé por qué perderte, es inevitable nuestra separación. La canción que me recuerda a algún momento en mi vida es esta, se llama Cooler Than Me. Y me recuerda como a esa época de mi prepa, cuando estaba como que en Cincinnati, aquí en México, y como que esa canción la escuchaba mucho en Cincinnati, pero en México todavía no llegaba. Entonces me acuerdo perfecto el día que llegó a México, es así como, no, por fin la voy a escuchar todo el tiempo, pero ya era como vieja para mí. La canción, por excelencia, que me se completa, Car Radio de 21 Pilots, obviamente. Esa es la canción que se te antoja bailar, o sea, yo creo que ustedes están bailando en ese momento, porque... Esta es toda la canción de las bodas, 15 años, fiestas, siempre escuchas a Chichi Peralta con Procura. Procura seducirme muy despacio, y no reparo de todo lo que milagro te haré. Procura coquetearme más, y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti. Y la canción que me relaja, podrían pensar que estoy loco, pero se llama With Your Friends de Skrillex, y aunque parezca que no es Skrillex, es Skrillex, es bastante relajante esta canción. Esta es la canción que me inspira, Skrillex, se llama La Calle Sabe Mi Nombre. En el año 2010, me dijeron Wicho y Alkan 9, vamos a hacer un grupo de rap, a ver qué sucede. Y tener ni puta idea, que entre caguas que se ven, nació un icono de rap, con guanatos como se. Y ahí fue, ¿qué sucede? En el barrio de la cancha, la vida me noqueó y me levanté por la revancha. Ya perdí el trajo, la deja y el cantón, ¿dónde estaban esos güeyes para hablar de este cabrón? ¿Verdad que no? En veces no tenía ni puta idea. La canción que me da pena decir que me la sé y me gusta, es de MCAS, se llama Rojo Manzana. Muy romántica, ¿eh? Me encantas por tu forma de ser y tu forma de reír, empecé igual que el anterior, pero al igual las dos son para ti. Y es que me convertiste en un cliente frecuente de Tetzel, y te juro por mi abuela que en paz descanse, que solo con tu foto seré infiel, y es que tú eres mi miel. Esta es la canción que me gustó mucho tiempo, y de hecho creo que es la segunda más escuchada de mi iTunes, y ahora odio, o sea, la escucho en cualquier lugar y de verdad es que no la soporto. Y esta es la canción más escuchada de todo mi iTunes, de todas mis canciones. Esta es la que he escuchado, no sé, 400 y cacho veces, si no me equivoco. Esta fue la canción que alguna vez he tocado en vivo, cuando tenía mi bandita, y pues con mis amigos, Tony Ruba, uno que le decimos pata, se llama Sebastián, tocamos esta canción en vivo. Y esta es la canción que me encantaría tocar en vivo algún día, o cantar en vivo algún día. Esta canción me recuerda cañón a mi infancia, porque era la canción que escuchábamos en todos los viajes. O sea, cada que salíamos de viaje, escuchábamos esta canción, porque a mi papá le encantaba Alejandro Sanz, y teníamos el disco, entonces cantábamos esto. Te desabrochas pensando en tus manos, él no te ha visto temblar esperando, una palabra, algún gesto, un abrazo, él no te ve como yo, suspirando. Esta, obvio me recuerda a un viaje, Cincinnati, es Katy Perry. Esta es la canción que me gustaría que tocan en mi funeral, de Eric Clapton. Y la canción de mi boda me gustaría que fuera de Boys Avenue, se llama Forever, aunque no es lo original, es un cover, pero me fascina. Y Deltadianos, con esta formalidad, nos despedimos de este video, espero les haya gustado mucho. Lau, ha echárselo ahí, despídete. Lau, gracias por ayudarnos. Ella fue la encargada del vestuario, yo encargo manejar cámaras y toda la cosa. Nos divertimos mucho haciéndolo, espero a ustedes también les haya gustado mucho. Estoy enfermo, por eso esta voz, no es que cante mal, sino, de verdad, mi voz está pésima. Gracias. Gracias. Gracias.